El río se empezó y el fin se ha ido a hablar Y te quiero cantando, pero te puedo olvidar Y te quiero cantando, pero te puedo olvidar Niña, de los ojos verdes, donde mire te levantar Cierralo por caridad, que va a abrazar mi alma Él es mi dulce belleza, él es mi lucha y encantar Y te quiero cantando, pero te puedo olvidar Y te quiero cantando, pero te puedo olvidar